Los niños y Jimeno en Cadena 100. Hola Jimeno, buenos días. Hola Javi, hola Mar. Hola Jimeno, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento. Me vais a permitir mañana estoy en Salamanca haciendo una fiesta de disfraces con Cadena 100 en el centro comercial El Tormes. ¿Sabes que voy a ir? A las 5 y media... No, no te atreves. No, es mentira. En El Tormes he estado yo muchísimas veces. Pues en el centro comercial, no en el río. Tengo muchas ganas de ir al Tormes a comprar un montón de cosas. 5 y media de la tarde, ahí voy a estar. Muy bien. Además, vamos a hablar de... Hemos estado hablando en el cole de lo importante que es que la gente se informe, se documente a la hora de hacer regalos. Porque luego llegan los cumpleaños y hay cada chasco que... Nosotros hemos venido a dejar las cosas claras. ¿Cuál ha sido para ti el peor regalo que te han hecho nunca? Un libro, porque eran muchas letras juntas. No lo entendía bien. Una camiseta que cambia. Es una bandera de Inglaterra. ¿Y por qué no te gustó ese regalo? Porque no me gusta tanto el inglés. Porque tengo muchas dificultades y me equivoco mucho. Un disfraz. De... Elsa. No me pegaba y no me gustaba porque me parecía un disfraz muy cursi. Que yo no quiero ser princesa. ¿Y qué quieres ser? Normal. Un vestido de cuadrado. ¿Por qué no te gustaba? Porque parecía una abuela. Parecía la vieja de Luisillo. Un libro de Capitán Calzoncillos, pero al final me gustó. ¿Y por qué al principio no te gustaba? Pues me parecía un poquito guarra la que era de Calzoncillos. Una muñeca. Pequeña. Eh... Con rizos. Morena. ¿Y cómo se llamaba? No le había puesto nombre, porque no la quería nada. Un dinosaurio. De peluche, así... Tira... Tenía cola y... ¿Por qué no te gustó? Porque a mí me gusta dar patadas. Y al dinosaurio no se le puede dar patadas. Un superhéroe. Iron Man. No hablaba ni volaba. Tenías que cogerlo tú y volarlo. Claro. Un rollo de superhéroe. Pero hombre, pero un Iron Man que no vuela solo. ¿Eso qué es? A lo que hemos llegado, ¿eh? A ver, chicos. De toda la vida hemos cogido siempre el muñeco y hemos hecho... Como si volara. Ya, Javi, pero ahora hay drones. Claro. O puedes enganchar el superhéroe al dron y ya le das vueltas por la casa. Y los coches teledirigidos llevaban cable. Tenías que ir detrás. Ibar detrás. No era nada teledirigido. No, no lo era. No, eran dirigidos. Solo, simplemente. Gracias, Jimeno. A vosotros. Adiós, Jimeno. Gracias, Jimeno.